El balance de situación de una empresa El balance de situación se divide en activo y pasivo El activo de una empresa es lo que tiene Y el pasivo es lo que debe El pasivo es el dinero que usa para tener el activo Tú imagínate que yo para montar la academia Le pido a mi hermano 30.000 euros Ese sería el pasivo Y ahora con los 30.000 euros compro ordenadores, muebles La pizarra, todo lo que necesito Eso sería el activo, lo que tengo Y para financiarlo, para comprarlo, necesito el pasivo El activo, como te he dicho, son las cosas que tiene la empresa Y se divide en dos tipos Activo no corriente y activo corriente El activo no corriente Es el que No puedo convertir en dinero fácilmente ¿Vale? Y se llama inmovilizado porque está inmovilizado Por ejemplo Los terrenos Los locales y demás construcciones El mobiliario Los ordenadores, etc. Podría convertirlo en dinero Pero tendría que venderlo Y es más difícil de vender un local ¿Qué es el activo corriente? Las cosas que tengo Que si puedo vender fácilmente Por ejemplo Las existencias en una tienda de zapatos Son los zapatos ¿Vale? Que es lo que vendo normalmente Y Y es lo que me da dinero a mí Luego está el realizable Que es el dinero que puedo conseguir Más fácilmente Que es lo que hay en el Por ejemplo El dinero que me deben los clientes ¿Vale? Eso es dinero Que tengo Me lo deben Pero lo tengo ¿Vale? Y luego está el disponible Que es el dinero Del que puedo disponer inmediatamente Por ejemplo El dinero que tengo en caja Y el dinero Que tengo en el banco ¿Vale? Entonces Esto está ordenado De Más dificultad para obtenerlo A más facilidad ¿Vale? El disponible Es dinero que tengo ¿Vale? Es muy fácil de obtener Los clientes Ya me han comprado lo que sea Pero todavía no me han pagado Les puedo pedir el dinero Las existencias Todavía no me ha llegado ningún cliente A comprarlo Pero se espera que llegue ¿Vale? Y luego está el no corriente Que son las cosas que tengo Que no son para venderlas Que son para trabajar Mobiliario Local Los terrenos Etcétera Pues todo eso que tengo Lo tengo que financiar De alguna manera O Para comprar todo eso Me he tenido que gastar un dinero Y eso va En el pasivo Por un lado Tenemos Patrimonio neto O recursos propios Que hay Capital Que es el dinero Que me presta En este caso Mi hermano Que es el Capitalista aquí Que me presta el dinero Para montar la academia Y también tengo que tener Una serie de dinero Una cantidad en reserva Y luego está El pasivo no corriente Y el pasivo corriente El pasivo corriente Es el dinero Que debo Para menos de un año Por ejemplo Le debo dinero A los proveedores Por comprarle algo Y todavía no se lo he pagado Y el pasivo no corriente Suele ser Lo mismo Pero más de un año Por ejemplo Un préstamo Que haya pedido al banco El caso es que En la empresa En el balance Siempre El total del activo Tiene que ser igual Al total Del patrimonio neto Y el pasivo O sea Lo que tengo Es igual a lo que debo A final de año Si Si da la casualidad Y gano dinero Pues ya veré Que hacer con él Pero En el balance De situación El activo Tiene que ser igual Que el pasivo Entonces vamos a ver Un ejercicio Donde nos dan Un montón de cuentas Cada una de esas cosas Que yo he puesto ahí Terreno Construcciones Mobiliario Clientes Caja Es una cuenta ¿Vale? Y cada cuenta Va en un sitio Del balance Entonces aquí tenemos Una empresa Dice La empresa polar Distribuye material De papelería Está funcionando Desde el 1 de enero De 2007 Y está formada Por tres socios Y cada uno de ellos Es propietario De participaciones Por un valor De 3000 euros ¿Qué quiere decir eso? Tres socios A 3000 euros Son 9000 euros Pues Eso es El capital De la empresa Lo que ha puesto Cada uno Entonces Seguramente Por ahí Me pondrán ¿Cuánto es el capital? 9000 euros Que es lo que han puesto Para empezar a trabajar Mira aquí está ¿Ves? Capital social Pues el capital social Sería 9000 euros Y vamos a coger El balance De situación Y vamos a ir poniendo Cuánto es cada cosa Aquí por ejemplo Vamos a poner Capital 9000 ¿Vale? Luego Más cosas Dice La sociedad es propietaria De una furgoneta Adquirida a principios de año Por un importe De 30.000 euros Este primer año Se estima Su amortización En un 10% La amortización De un bien Como en este caso Es Un elemento de transporte Que es la furgoneta Vamos a poner aquí Elemento de transporte Nos ha costado 30.000 Y eso Es parte de En el balance De situación Del inmovilizado Se llama Elemento de transporte Voy a poner Furgoneta 30.000 Si yo compro A principios de año La furgoneta Que me cuesta 30.000 euros Después de usarla Un año No me va a valer Lo mismo Que me valía Al principio Si yo la quiero vender No van a ser 30.000 euros La voy a vender Por menos ¿Vale? Pues ese dinero Que pierdo Se llama Amortización Del bien En este caso Nos dicen Que es Un 10% De 30.000 Un 10% De 30.000 Son 3.000 euros Entonces La furgoneta Al final del año No va a valer 30.000 Va a valer 27.000 ¿Vale? Entonces ¿Dónde va Esa amortización? Aquí nos dicen Amortización acumulada Pues serían Los 3.000 euros Que he calculado El 10% Y esa amortización acumulada Va a Yo la voy a poner Aquí Es que no sé dónde va Vamos Sí sé dónde va Pero no sé si me va a caber Entonces voy a poner aquí Amortización acumulada 3.000 ¿Vale? Siguiente Dice Dice La empresa Tiene facturas pendientes De cobro Por importe De 20.000 euros Lo que tienes pendiente De cobro Va a una cuenta Que se llama Clientes Y forma parte Del activo Entonces Aquí en clientes Tendré que poner 20.000 Y eso iría En el balance En el activo Corriente Realizable Clientes 20.000 El dinero El dinero que tengo Cuando me lo pago Dice La furgoneta anterior Se financió En un 80% Mediante un préstamo A 5 años Con una entidad financiera Este año Se han pagado Cuotas Por un total De 5.000 euros De los cuales 500 euros Corresponden Al pago De intereses Entonces El 80% De la furgoneta Serían 0,8 por 30.000 Serían 24.000 euros ¿Vale? Entonces 24.000 euros Es pasivo No corriente Que es el préstamo Que me han hecho Voy a llamarle Préstamo De 24.000 Además Dice que pago Unos intereses Pago 5.000 euros Y 500 Y 500 Son intereses Pago 5.000 euros Deudas Con entidades De crédito A largo plazo Es lo que he puesto Aquí Préstamo Así que vamos A quitar Préstamo Y vamos Vamos a poner Deuda A largo plazo Son 24.000 Este año Se han pagado Cuotas Por un total De 5.000 De los cuales 500 euros Corresponden Al pago Al pago De intereses Aquí hemos Dicho Que son 24.000 euros Y ahora Si he pagado 5.000 euros Ya debo Ya debo Menos No debo 24.000 euros Debo Los 24.000 Menos Los 5.000 Que he pagado Debo 19.000 Entonces La deuda A largo plazo Pasa de ser 24.000 A ser 19.000 Y El dinero Que pago De intereses Es una pérdida Es dinero Que sale Entonces El dinero Que sale Se pone En la cuenta De pérdidas Y ganancias Y como es una pérdida Voy a poner Negativo 500 Pierdo 500 euros La empresa Ha tenido Un gasto En suministros Corrientes Durante el año De 1000 euros De los cuales Un recibo De 100 euros De Endesa Está pendiente De pago Por un error En la tramitación O sea Que me he gastado 1000 euros Si me he gastado 1000 euros Eso es Pérdidas Y ganancias Menos 900 Y los 100 euros Esos Que todavía No he pagado Van a la cuenta De proveedores Que es Pasivo Corriente Es algo Que tengo Que pagar Proveedores 100 euros Voy a poner Voy a poner Por ahora Que proveedores Son 100 Vale Dice el saldo De la cuenta De la cuenta Corriente Que tiene abierta En caja sol Es de 2500 euros Entonces Eso sería Disponible Banco 2500 euros Y seguramente Te preguntarán Por aquí Bancos Cuenta Corriente 2500 Las existencias Que tienen En su almacén Se valoran Según el criterio De precio Y medio de compra Y ascienden A 30.000 euros Esos son Existencia De mercadería 30.000 Cosas Que puedo Vender Existencias Aquí en el Balancería Como 30.000 Luego Tienen facturas Pendientes De pago Por un importe De 3000 Eso también Va a Proveedores Les debo 3000 euros Proveedores Tenía 100 De la luz Más 3000 euros Que debo Ahora Esto también Iría aquí 1000 Y 3000 Luego En la liquidación Del último trimestre De IVA Resultó Un saldo Negativo Cuotas De IVA Soportado Cuotas De IVA Repercutido De 400 euros Es decir Hacienda Pública Acredora Le debo 400 euros Y como es Hacienda Pública Acredora Le debemos Dinero Va con Los Proveedores Hacienda Pública Se pone H. P. Unas Iniciales Muy apropiadas ¿Cuánto era? 400 400 El beneficio Antes de impuestos Ha sido De 60.000 euros Aquí La he liado Proveedores Por prestación De servicios Es aquí 100 ¿Vale? Prestación De servicios Son luz Agua Gas Limpieza Todos los servicios Para que funcione La empresa El beneficio Es de 60.000 euros Eso es una ganancia Entonces pongo aquí 60.000 Que he ganado Y por último Adquirió El mobiliario De oficina Y almacén Al iniciar El funcionamiento Por un total De 8.000 euros Este año No ha procedido A su amortización Entonces son 8.000 euros De mobiliario Eso iría A Inmovilizado Mobiliario 8.000 Bueno Esta parte La tendríamos Rellena ¿Vale? Y estaría bien Y ahora Vamos a hacer Uno de balance Trem bla Trem bla Es Tremla Trem bla Trem bla Trem bla Trem bla Ré